Final caliente en la bombonera tras el festejo del jugador de unión a los hinchas de Boca. Todo comenzó con la taja de Javi García ya con el tiempo cumplido, el resultado final parecía ser un empate. Pero no fue así ya que el penal debió ser repetido por la posición adelantada que realiza el arquero de Boca. Trollansky, jugador de unión, iba a ser el responsable de los empujones en el final del partido, ya que no solo ejecutó y convirtió el gol, sino que también lo festejó a Lomessi mostrando su camiseta a la hinchada Zeneysen. ¡Gol! ¡Gol! De unión no está bueno en lo que hizo Trollansky, no está para nada bueno en lo que hizo Trollansky. Señoras y señores, además del gol, se acabó el partido, ha ganado unión 2 a 1. Arriba a la derecha, inatajable para Javi García, dos goles de penal, marcó unión para hacer historia y ganar la Boca en la bombonera. Chau Santi, hasta la próxima, Pulis. Tras haber finalizado el encuentro, los jugadores de Boca buscaron eufóricamente al jugador de unión. ¡Sí, sí, sí! Y a vos, ¿qué te pareció el festejo del jugador de unión? Puedes dejar tu opinión en la caja de comentarios. ¡Gol! 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 ¡Gol!